Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti Una en la moto al cruciar cuando pase por Marí A ver ahogarse el recuerdo del gran amor que te di Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti Una en la moto al cruciar cuando pase por Marí A ver ahogarse el recuerdo del gran amor que te di Otra la voy a enterrar debajo de la galerí Donde te di el primer beso el día que te conocí Te hago un funeral solemne y dejo mi nombre allí Para que cuando tú pases tengas que llorar por ti La tercera por tu amor ya la desaparecí Y en un trago de licor la zumbí y la agoní Recordando tu traición con rabia me la bebí Para tragarme el dolor que por tu engaño sentí Así es que hay besos niños Así es que hay besos niños Así es que hay besos niños Buscando felicidad Tras tu belleza Tras tu belleza corrí Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti Hoy tengo nuevos amores con los que soy muy feliz No me llames, no me denomines, no me vuelvas a escribir Pa' lo que había que llorar Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti